Sigue tensa la relación entre cocheros y autoridades de Cartagena. En esta ocasión, la denuncia viene de parte de un miembro de la Asociación Cartagenera de Cocheros, quien aduce cierta persecución por parte de las secretarías del distrito en contra del gremio. Nosotros estamos cumpliendo a todas las diferentes secretarías, todos los requisitos. ¿Por qué? Pues justo tenemos que pagar pecadores. Tenemos 60 coches, si los 60 coches hay 1, 2, 3, 4 hasta ahí, que de pronto tenga una normatilidad, aplíquenle la ley que tenga que aplicarle a ese compañero, pero no a la Asociación Cartagenera de Cocheros. Esa es mi denuncia personal. Y es que la gota que derramó el vaso de Bustamante cayó el pasado viernes, cuando el conductor del coche de su esposa cometió una infracción por sobrecupo, lo que derivó en la inmovilización del vehículo. El día viernes, este que acaba de pasar, el coche de mi esposa, Lumares, el Iluna, lo sanciona y lo llevan a los patios porque el señor conductor comete una infracción que supuestamente ellos dicen, según ellos, y que yo creo que es así, que es un maltrato animal. Pero si el conductor está matando al animal, yo pienso que tiene que llamar a un agente policía de cualquier independencia, detenerlo y llevarlo a disposición de la fiscalía. No deben detener el coche. Si detienen el coche, ¿por qué delito, por qué es causal, por qué código de tránsito? El señor agente aglumenta, dice que por servicio no autorizado, ¿cuál es el servicio que prestamos los coches de Cartagena de India? Es mi pregunta al señor director de tránsito. Después de este inconveniente, desde la Asociación Cartagenera de Cocheros prometen de ser necesario hacerse sentir a nivel local, nacional e internacional. El día de ayer, ya estuve en la Procuraduría, que tengo el documento de la Procuraduría. Voy a la Fiscalía, voy a la Personería y voy a la Defensoría del Pueblo. Y si me toca mandar documentos a nivel nacional a Bogotá o a nivel del mundo, a la ONU, a cualquier entidad, pero tenemos que hacer respetar la Asociación Cartagenera de Cocheros por el soborno, el acoso laboral que tienen las diferentes secretarías. La aparente persecución que perciben desde la Asociación de Cocheros proviene, según ellos, desde el proceder del actual director de la UMATA. ¿A dónde ha arrancado esta persecución las últimas veces? El señor director nuevo de la UMATA se reunió con el señor presidente, y así hizo otro, y aglumenta que si a un coche le falta un caballo no puede trabajar. Si cada coche tiene dos caballos, yo me imagino, o debe ser así, o la ley es más clara que yo, el que interprete la ley, por favor, ayúdeme. Si un coche tiene dos caballos y se enferma uno, debe trabajar un día sí y un día no, hasta que el otro se mejore. En cuanto al coche inmovilizado que generó todo el revuelo, todavía reposa en los patios del DAT, a la espera de que las autoridades den celeridad en su trámite de liberación. Podemos sacar, si el señor director no ha dado frente, el inspector hacía un huevo del indio. El señor agente me dice a mí personalmente que lo disculpe, que fue que él corrió el lapicero, hice un código que no era el correspondido. Ok, eso me dice el día sábado. Ya en la tarde que lo consigo yo, porque pasé toda la mañana en el tránsito llamándolo, buscándolo. Hasta el día lunes tenía él con quien entregaba mi coche. Y hoy en martes no entregó el coche a mi compañera. Los caballos comen a diario. Nuestra familia. Ah, lo que pasa es que ellos tienen un sueldo mensualmente, y ellos dividen su sueldo en los 30 días. Pero es que hacemos lo que trabajamos día a día. Mientras que el percance del coche inmovilizado se resuelve, desde el gremio de cocheros, hacen un llamado a las autoridades a una mesa de diálogo. Personalmente, Miguel Bustamante Prieto y los conductores de Cartagena de India deseamos una reunión directamente con los diferentes secretarios que nos controlan. Para nosotros, escucharlo a ellos y que ellos nos escuchen a nosotros. Así podemos llegar a una Cartagena en paz y segura. Por ahora, cocheros se muestran abiertos a concertaciones que puedan encontrarle salidas a las diferencias, con la esperanza de que las supuestas persecuciones no sean una cortina de humo más para sacarlos del centro histórico.